Hola, hola, estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy vamos a mirar cómo fabricar un circuito impreso. Vamos a utilizar una técnica realmente muy fácil para fabricarlos. En uno de nuestros próximos videos vamos a mirar cómo fabricar una rocola. Vamos a hacerla de buena potencia y vamos a emplear el transformador contact central que embobinamos en uno de nuestros anteriores videos. Un transformador de 12 voltios. Vamos a emplear este módulo también, mp3, fm y tiene también bluetooth. Y tiene su correspondiente control remoto. Y para todo ello, obviamente necesitamos una etapa amplificadora. Entonces vamos a ver en el día de hoy cómo hacer el impreso para nuestra etapa amplificadora. En este circuito impreso vamos a poner la parte de la rectificación, que es esta de aquí. Vamos a poner también la parte de los condensadores, que hacen parte de la fuente simétrica, la que nos da voltaje positivo y voltaje negativo con su correspondiente punto de tierra. Vamos también a poner el integrado amplificador, que en este caso es el TDA2050. Y también vamos a poner un regulador, un 7808, que en este caso es el que nos va a permitir alimentar el módulo que tenemos para armar nuestra rocola. Entonces esos son los componentes que va a llevar este circuito impreso. Además, obviamente, de los componentes que hacen parte de la etapa amplificadora. En este caso también vamos a tener aquí los puntos de entrada y de salida. Aquí vamos a tener la salida de los 8 voltios. En esta parte de aquí vamos a tener el punto de entrada de la señal de audio. Y en esta parte vamos a tener la señal de audio ya amplificada, proveniente del integrado amplificador. Entonces esta señal es la que va al parlán. Entonces vamos a hacer este circuito impreso. Hay muchos sistemas realmente, o muchos métodos, por el cual podemos hacer un circuito impreso. Uno de los más conocidos podríamos decir que es la serigrafía, el método del screen. Otro método es el método de la plancha, el cual consiste en imprimir el dibujo en un papel fotográfico y luego el papel fotográfico lo adherimos al circuito impreso virgen. Y obviamente también hay muchos programas con el cual podemos desarrollar el dibujo del circuito impreso. Está Isis Proteus, está Ares, bueno, hay una gran cantidad de programas. Vamos a ver si más adelante usamos alguno de ellos. Pero en esta ocasión el método que les voy a presentar es bastante fácil. Es un método con el cual podemos hacer casi que cualquier circuito impreso. Es simplemente tener un poco de creatividad, un poco de imaginación también podría decir. Y de esa manera lo logramos hacer. Entonces vamos a arrancar. Lo primero que debemos tener obviamente es el plano del circuito o el diagrama que vamos a usar. Para nuestro caso pues tengo aquí el diagrama que vamos a utilizar. Bueno, lo tengo aquí dibujadito porque me gusta realmente complementar el circuito con algunas funciones que le podemos dar. Por ejemplo, en este caso vamos a añadirle este circuito de regulación. El cual nos va a permitir tener un punto en el que vamos a sacar 12 voltios, 5 voltios, 8 voltios dependiendo el regulador que utilicemos. En este caso aquí dice 5 voltios. Pero realmente vamos a utilizar es un regulador 7808 en esta posición que nos va a sacar 8 voltios. Porque el módulo que vamos a utilizar ya tiene incorporado un regulador 7805. Entonces con 8 voltios que le suministremos nos va a trabajar perfectamente. También en esta parte tenemos el sistema de rectificación, los condensadores de la rectificación o de la fuente, el módulo amplificador. En este caso vamos a utilizar el TDA7050. Y en el impreso obviamente vamos a poner los puntos de salida de la señal de audio que van al parlante. También el punto de salida de voltaje que va al módulo. Y los puntos de entrada de voltaje del transformador de 12 voltios que tenemos con TAT central. Y obviamente también los puntos de entrada de la señal de audio. Los cuales vienen del módulo. Entonces esos son los puntos que vamos a utilizar. Entonces ya teniendo nuestro plano vamos a mirar cómo hacerlo. Para empezar necesitamos tener a la mano una hoja cuadriculada sobre la cual vamos a dibujar el circuito impreso. También necesitamos tener a la mano los componentes que vamos a utilizar. Porque obviamente necesitamos saber el tamaño de cada uno de ellos. Vamos a empezar ubicando la parte de la rectificación y la parte de los condensadores. Entonces vamos a hacerlo en este lado de aquí. La rectificación como tiene o la rectificación como se puede poner sobre disipador. Entonces esta parte la vamos a dejar hacia atrás. En este caso sería para este lado de acá. Entonces la ubicación sería así en esta parte. Pero tenemos que tener en cuenta que los componentes si vamos a dibujar el impreso por este lado. Los componentes obviamente entrarían por el otro lado. Entonces tendríamos que levantar la hoja y entrarían por este lado. Así entrarían los elementos en el circuito impreso. Entonces la posición real sería esta. De esta manera. Esa sería la posición. Vamos también a ubicar los condensadores en esta parte. Vamos a ubicar el primero aquí. Y el segundo lo podríamos ubicar en esta parte. Pero en este caso vamos a hacer la entrada de los cables que vienen del transformador en esta zona. Entonces podemos correrlo un poco para ganar espacio en el lado de acá. Dejamos libre este espacio para que al momento de atornillar el puente rectificador podamos meter un destornillador y podamos atornillarlo. Entonces más o menos quedaría de esta manera. Ya ubicando esos primeros componentes vamos a dibujarlos en el papel. Marcamos los puntos que va a utilizar el rectificador que serían estos cuatro. Y marcamos con una raya punteada el espacio que va a ocupar el rectificador. Ese entonces sería el primer elemento que vamos a usar. El rectificador como quedaría de esta manera entrando por el otro lado. Tenemos que tener en cuenta que el positivo queda en esta parte. Y el negativo queda aquí. Y por estos dos puntos es por donde le va a entrar la corriente alterna. Entonces a estos dos puntos vamos a ponerle dos resistencias que las vamos a utilizar como fusibles. Dos resistencias fusibles. Entonces vamos a guiarnos con estas resistencias para tomar el tamaño. Si podemos observar perfectamente en dos cuadritos de estos cabe una resistencia. Entonces vamos a ubicarlos de esta manera. Una resistencia quedaría en este espacio y la otra resistencia en este otro espacio. Vamos a ubicar también los puntos de entrada de voltaje. En este lado de acá. La distancia la podemos tomar la que queramos. Cada dos cuadros, cada cuadro y medio dependiendo el grosor de las líneas del impreso que le dejemos. En este caso vamos a hacerlo cada cuadrito y medio. Por esta parte entraría un cable del transformador. En este entraría el otro. Y este punto de acá abajo lo vamos a dejar como el punto del TAT central o tierra. Esta sería entonces la parte por donde entran los voltajes. Vamos a empezar a hacer las uniones. En este caso un cable del transformador entraría al puente rectificador. Por donde le entra la corriente alterna, la onda alterna. Entonces vamos a hacer la unión con esta resistencia que sería la resistencia fusible. Pasa por la resistencia fusible y llega al puente rectificador. Lo mismo el otro lado. Vamos a hacer el camino por aquí. Pasa por la resistencia y llega al puente rectificador. Ubicamos también los condensadores. Habíamos dicho que uno en esta parte. Y el otro lo vamos a ubicar en esta parte dejando el espacio por donde entra el destornillador para asegurar el puente rectificador al disipador. Entonces más o menos quedarían así. Tomamos el condensador y miramos el espacio que hay entre sus dos pines, entre sus dos paticas. Entonces si va de esta manera el condensador más o menos nos queda en este punto. Yo utilizo esta regla que tiene algunos círculos para dibujar. Y con ella mido el condensador. Aquí no entra. Aquí por lo menos si entra. Entonces este círculo lo utilizo para hacer el dibujo ahí en la hoja que estamos usando. En este caso sería así. Vamos a dibujarlo con un círculo punteado. Y ahí ya tenemos posicionado un condensador. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.